Las estrellas bailan el rol Estamos en un momento muy especial porque vamos a hacer contacto con los ángeles los guías, protectores de ellos para identificar cuál es ese mensaje que está presente en la vida de ellos y que quizás sea el momento de hacer este contacto y enlazar con algo que los ayude a seguir adelante tienen a nuestros guías y ángeles que inspiren y ayuden en este momento tan especial pedimos a ellos un mensaje de luz, de verdad, de armonía se acerca uno de ellos y le habla a Laura mi guerrera, dice, mi ángel de luz tus cambios cada vez están siendo mayores y estás dando el todo en este momento es importante que demuestres esa fortaleza como siempre y sobre todo el amor para Carlos dice, mi espíritu es decir, la luz te guía siempre como un mensajero con tus palabras con tu fortaleza y con ese cariño tan especial has dado un abrazo a la audiencia a través de tu forma de tu expresión y dicen que están orgullosos de ti y a esta pareja le dan la bendición que así sea gracias, de verdad gracias, gracias, gracias me emocionaste mucho porque esas palabras de guerrera me lo decía Magda oh, que hermoso siempre me decían toda la amiga guerrera vamos, fuerza no lo conocía tan cercanamente y veo que ese corazón es grandísimo es enorme todo de acá es corazón es un gran corazón de verdad maravilloso ser humano yo siento un orgullo muy grande de trabajar con él gracias gracias, mi Carlos gracias gracias